Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una edición más de Sexualmente Hablando. Hoy es el capítulo 2, así que ya poco a poco vamos a ir empezando. Y voy a mandar la invitación a la hermosa, divina, soñada Javiera. Así que si por favor está ahí, voy a saludar. Hola, Huguito. Hola, Pío Brandon. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición de Sexualmente Hablando. Donde justamente vamos a hablar de creatividad sexual. ¿Saben qué? Vamos a ver, vamos a ver si invitamos a Javiera para que pueda hacer eso. Nos acompaño en esta transmisión para que sea también parte de nosotros y poder conversar de todo lo que tiene que ver con creatividad sexual. ¡Javiera! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hermosa! ¿Cómo estás? Te veo súper archi recontra maquillada. ¿Cómo estás, bebé? Animadísimo. Muy bien. ¿Cómo? Te veo pero muy animado el día de hoy. Me parece muy... ¡Bien! Creo que porque la creatividad sexual hoy día me ha tocado. ¡No me entiendas! ¡Bum! Este... Llega el punto. Oye, el punto en que hay que idear nuevas formas para no aburrir, nuevas formas. ¡Por supuesto! ¿Entiendes? Porque si no, ¿pa' qué? Dime. Si no, vamos a estar con la monotonía. Si no, vamos a estar con todo el rato en... ¡Ay! Lo mismo de siempre. Las cosas se aburren y la llama se apaga. Por supuesto. Y lo importante de todo es que la llama sigue encendida como en el primer momento. Oye, mira. Pio Brando nos está diciendo... ¡Ay! No me quemes, querida. ¡Qué rico! ¡Sexo! Pero... Mira, se están uniendo bastantes personas ya. ¡Qué bonito! Gracias por unirse y gracias por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. Estamos... Vamos a saludar a Kaira, que ya en algún momento se va a unir con nosotros. Vamos a saludar. Yo tengo que decirte una cosa. Yo tengo que decirte una cosa. Esta mujer es enigmática. Esta mujer, además, me encanta porque es una mujer muy suelta de huesos. Es una mujer que es de mundo. Ha viajado por muchos lados. Entonces, yo siento que ella tiene mucho, mucho que contarnos sobre este tema. Así que yo les voy poniendo la gotita de picante a esta conversación con Kaira. Cuéntanos un poquito como para darle una introducción a nuestra hermosa invitada, Kaira. Cuéntanos a qué se dedica. Y todas esas cosas. Comencemos con que Kaira es una gran amiga mía. De hecho, coincidimos en algún momento cuando estuvimos de viaje en Barcelona. Y ahí nos hicimos muchísimo más cercanas. Luego de eso, le hemos gozado a Kaira en fiestas. En fiestas en Barcelona. La he visto, pero arrasando. Brindándote show. Brindándote cabello, rostro, belleza. Entonces, luego de esto, te cuento. Pues Kaira es la directora de la organización Miss Trans Star Perú. Que es una organización de belleza trans que envía a chicas, a mujeres trans, a certámenes de belleza trans internacionales. Entonces, ella se dedica principalmente a esto, a enviar a las chicas y a prepararlas y pues además darles visibilidad. Entonces, creo que es un lujo tenerla aquí como parte de Orgullo Univé. Que ella también nos ha estado apoyando en la difusión del estudio clínico en el que estamos trabajando. Así que yo, sin más preámbulos, quiero invitar a esta mujer a que venga a contárnoslo todo. Aparte, te contaré una cosa. Cuéntame. A ella le gusta decirlo todo a calzón quitado. Eso te lo digo. Como debe ser. Qué bueno. ¿Sabes qué es lo bonito de esto? Mucha gente dirá, sí, ¿cómo es posible que hagan de sexo y todo lo demás? Pero es que si no hablamos de sexo, sí, no lo normalizamos. Y el sexo y las actividades sexuales son normales, comunes, naturales y que nos acompañan desde el inicio de los tiempos. Entonces, ¿por qué pasar? O sea, ¿por qué solamente tener tanto reparo en hablar de sexo cuando realmente se puede hablar de manera libre, espontánea, sin tapujos y a calzón quitado? Al contrario, estamos aquí justamente para hablar. Por eso el nombre del programa es Sexualmente Hablando, un espacio en donde tú, yo y todas las personas podemos hablar de lo que más nos interesa, una de las cosas que más nos interesa, el sexo. Así que sin más preámbulos vamos a invitar a nuestra queridísima Kaira Flores. Bien, ahora justo voy a invitar a mi querida Kaira aquí, voy a enviarle solicitud para que justo se conecte con nosotros, justo estoy esperando a que ella ingrese. Hola, Kaira, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tus experiencias. Ya vamos a hablar poquito a poquito de un tema muy, 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 muy interesante, que es la creatividad sexual. Hablamos, entendamos cómo es la creatividad sexual, a qué nos referimos con creatividad sexual. Nos referimos que, capaz, no sé, a poses, a ritmos, a cosas que utilizamos, qué sé yo. ¿Tú qué entiendes por creatividad sexual, mi querida Kaira? No, primero saludar a todos los seguidores que se están uniendo. Buenas noches y gracias por la invitación. A orgullo, uniré a mi bella Javiera que me ha dado ese preámbulo y lo más chistoso que me ha dicho que soy suelte en hueso. ¿Cómo es eso? Yo primera vez que escucho eso. Dime, dime. No, en realidad estoy muy contenta porque justo hablaba con Javiera y le digo que es que en realidad me encanta estar en este tipo de temas porque normalmente siempre la sociedad nos trata de mostrar temas tabúes, ¿no? Yo creo que no. Hoy en día, pues, puedes ser una abogada, licenciada, pero también ya debes hablar un poco más, pues, de temas abiertos que normalmente, pues, ¿no?, la sociedad nos trata de ver como estereotipos, ¿no? Oh, hablan de sexo, hablan de poses, hablan de esto. No, yo creo que estamos en pleno siglo XXI que hay que tratar de educar a la gente y tratar que esas personas también puedan comunicar de boca a boca temas tan normal y natural que puedan hablar, pues, en pareja, entre amigos, en la familia y más aún todavía de padres a hijos para que no haya, pues, tanta repercusión, pues, de embarazos, pues, en adolescencia. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque siempre estamos cerrados en temas de eso, así que yo creo que recién empieza la noche y ahora fue con la invitación. Gracias a ti por aceptar, Kaira Hermosa. De verdad es un honor para nosotros contar contigo, sobre todo sabiendo la calidad de persona que eres, porque Javier nos ha hablado maravillas de ti y el hecho que tú compartas con nosotros es una muestra importante de tu ser y eso es muy bonito y sí, tienes algo muy, has dicho algo muy cierto, el hecho de hablar sobre temas tabúes en general lo que nos hace es educarnos, la educación es importante siempre, hablemos de estas cosas, es necesario hablar de estas cosas porque solo hablando vamos a conocer y si conocemos, entonces tenemos poder sobre las cosas que nos pasan y ya con conocimiento de causa tenemos la decisión libre de elegir, valga la redundancia, qué camino seguir, ¿no? Cuéntame. Cuánto. A ver. Pero yo me dice que iba a estar Javier, aquí vamos a estar los tres porque quería debatir con Javier, que hay veces que no concordamos en cosas sexuales, pero me parece interesante también estar con una persona nueva, así que yo estoy, por si acaso me puedes preguntar lo que sea, ¿eh? A mí me encanta siempre hablar de todo, pero debo dejar en claro que ya estaba mencionando mi programa, A Calzón Quitado, que es un programa que ahorita está de vacaciones, que ya viene con fuerza. Claro, tengo el programa, tenía todos los domingos A Calzón Quitado, un programa también que hablamos de todo un poco, te contaré. De todo. ¿Ya? Mira, ¿qué te parece si vamos leyendo un poquito los comentarios de las personas que están asistiendo? Perdón, un ratito, estoy acomodando mi teléfono. Ay, es un problema. Bien, sí, ya está. A ver, a ver, yo te ayudo a hacer que te conmoves, dice, deberían hacer por Zoom y transmitir por Instagram, dice. Ah, ¿se puede? Yo creo que se puede, pero igual vamos a ver la manera de poder transmitir desde diferentes plataformas. A ver, cuéntame un poquito, Kaira, ¿qué entiendes tú por creatividad sexual? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de creatividad sexual? Cuéntamelo todo. Me siento como si estaría en clases cuando el profesor te preguntaba, ¿qué entiendes por aritmética? Algo así, ¿no? Creatividad sexual, a ver qué puedo decir. Yo creo que lo que dos personas pueden hacer dentro de su intimidad o descubrir dentro de su morbo, fantasía, o de repente de su encuentro anatómico, ¿no? Creatividad sexual, ¿no? O sea, de que tú creas, de lo que pueda fluir en el momento del acto sexual. ¿Estoy bien? Por supuesto. Mira, Javini nos está preguntando, mira tú, ¿ah? ¿Cuál es la pose que nunca tiene pierde? Uy, 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 uy. A ver, vamos a hacer un este, un este, ping-pong. Tú dices tu pose y yo digo la mía. Así de sencillo. Habla. Pero a calzón quitado, ¿eh? Nada, es que saca con calzón con bobos. Nada, que estás hablando con David Serván, súper libre, de verdad. No, no, no. Ya te comento. A ver, mira, normalmente siempre hemos pensado que es piernas al hombro, porque dicen ahí, ay, ahí te, es el entraza, pero complece de tozo, dicen, ¿no? Pero no, a mí particularmente he descubierto por una persona que te pone al filo de la cama, una pata para arriba, otra para abajo, y te diré que ahí, pero lo sientes completita, ¿eh? Esa es la persona, ¿eh? Yo digo de repente para otra persona, porque siempre os he dicho, ¿no? Donde que nadie pierde es piernas al hombro. Pero yo aquí, esta noche, en Orgullo Unidec, digo que, o sea, no sé cómo se llama la pose, pero es la pata para arriba, pata para abajo, al filo de la cama. Vamos a, vamos a ponerle un nombre, al filo de la cama, pero piernas abiertas. Al filo de la cama, mirando al cielo y mirando al infierno. Ahí está. No, no, boca abajo, pues. Ah, estás boca abajo. Ay, 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 ay. Guau. Mira tú, mira tú. Lo que pasa también es que cuando hablamos de poses, por ejemplo, siempre, este, las poses son como las anatomías. Las personas, sí, no somos iguales. Nuestra anatomía no es igual. Y hay algunas poses que se adaptan mejor a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la tuya, para encontrar placer, es la pose en la que tú mencionas. Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? A mí me gusta estar arriba, sentarme ahí. ¿Por qué? Porque controlo así la intensidad del arte amatorio. Y eso es muy bonito, porque particularmente a mí me gusta mucho ver a los ojos. Para mí no hay, no hay mejor reflejo de placer y satisfacción que el contacto visual. Si no tengo contacto visual con el contacto visual, o sea, si tú lo quieres ver sí o sí igual. Por supuesto. Yo no importa, sí, estoy atrás, así, 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 así. Sí, pero mirando. Pero mirando. Esa es la idea, ¿me entiendes? Eso es lo bonito, el contacto visual. Porque si no hay contacto visual, ¿cuál es la comunicación, no? O sea, no solamente es cuerpo, o sea, no solamente es la piel, sino también los ojos. Pero quiero dejar en claro, primero hemos empezado por una pose donde que nadie espía, pero no es una pose favorita mía. Eso es una pose, depende del tamaño del miembro del hombre. Hay que dejar en claro eso, ¿no? Eso yo lo vi que más o menos hace una persona que, digamos, que no tiene un miembro tan grande, pero como a veces la colita a mí es un poco pronunciada, pero el bebé quiere, puedes disfrutar, pues me enseñó esa pose, ¿no? No es nada malo que a mí me gustó, pero no es una favorita mía. Yo no la haría como otra persona, por ejemplo, ¿no? Pero es una pose que yo sentí que ahí lo sientes toditito. Claro. Mira, aquí está preguntando a perumiscuin.pe, que es muy fanático de nosotros y, de verdad, le mandamos un súper saludo. Dice, Kaira, ya que dijiste cualquier pregunta, ¿con qué guerreros estuviste? Mira, esa pregunta no la vamos a responder porque eso pertenece a la vida privada de las personas, ¿ya? Así que, por favor, a otro lado, al lado sexual, ¿no? Con quien se dice el milagro, pero no el santo, señores. Así que, por favor. Perfecto, me encanta. Me cae muy bien, claro. Pero hay que responderle un poquitito a... Lo que pasa es que ellos siempre quieren hacer un poquito de gururú. Si ya saben, no se preguntan, ¿no? Tampoco lo podemos decir públicamente y a tu trimune. Pues como que ya no va a haber esa privacidad que a veces los hombres buscan, ¿no? Hay que tener un poquito de ese espacio. Aquí estamos para hablar de sexualidad, no de la persona con intercuesas. Exacto, o sea, es una cuestión de respeto a la intimidad de esas personas. Nosotros podemos hablar de estas cosas porque estamos en un espacio en donde nosotros hemos decidido conversar sobre esto, ¿no? Pero quiero dejar en claro algo. Que guerreros o no guerreros que estén en la farándula, aman a las chicas trans. Solo quiero decir eso. Ya, ya, muy bien. Javili está preguntando algo. Dice, Kaira, ¿te consideras sexualmente creativa? Guau, yo sí, ¿eh? Es más, debo decir que en mi última relación creo que hemos tenido mucha química que hemos tratado de descubrir de todo un poco. Cosas que nunca tuve, nunca en mis anteriores relaciones tuve una confianza como para tener esa soltura sexualmente. Ya que yo en la parte sexual soy un poco fría. O sea, yo soy del polvo bien dado y ya, me quedo dormida. No soy de las ninfómanas que... No, no, no. Pero he tratado de interactuar con el novio que tenía y pues salieron muchas cosas que hasta yo mismo me he sorprendido, ¿no? Muchas veces en los momentos en el que estamos disfrutando de un buen encuentro amatorio nos damos cuenta del nivel de creatividad al que podemos llegar, ¿no? Por ejemplo, ¿tú alguna vez has utilizado, no sé, sustancias que acompañen al cuerpo? Por ejemplo, fosch, chantilly, vino, algo así que acompaña a esta sensación de complicidad y de juego con tus parejas o con tu pareja, quien haya sido. No, sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, yo recuerdo hacer el día de hoy que... Voy a ser bien sincera, ¿eh? Una vez en esa celebración, ¿no? De un cumpleaños. O sea, cumplía dos años conmigo. Y un champancito. Y en la copa ponía el que te cuento, lo sumergía y el oral. O sea, y eso como que nunca lo hice, ¿no? Y dije, ¡guau! ¡Qué chistoso! Pero no sabía si por qué era alcohol le ardía al chico, pero la cosa es que lo disfrutaba, ¿no? Y son cositas que fui descubriendo. Luego, lo que más me encanta es el tema del aceite, ¿no? Al hombre siempre le gusta, por ejemplo, que... Bueno, yo tengo una colita muy pronunciada. Y puedes echarte aceite que se vea bien, bien aceitoso y que te vea palmadas. O sea, son complementos. Luego también aprendí, recuerdo, conocí un poquito más del tema en París, recuerdo, de plumas. Que te venden, ¿no? Y vienen las plumas. No saben qué te van a poner, si te van a dar a golpes. Pero una cosa que tienes una sensación de adrenalina y son cositas que vas descubriendo. Sí, yo recuerdo una vez que con mi ex novio, estábamos ahí y no encontramos chantilly. Así que compramos este fosh. Muy rico todo, riquísimo. El problema fue el final, la sábana, cómo la sacas el fosh porque todo estaba lleno de chocolate. Pero la sensación, en general, el ser humano es muy sensitivo. Entonces, a partir de esa sensibilidad podemos explorar un montón de cosas. Mira, acá nos está preguntando, ¿te gusta el sado? Nunca me lo han hecho a mí, pero yo sí hice. O sea, es eso, ¿no? Pero nunca me han gustado cosas que tengan que ver con dolor. A mí me encanta, soy la típica chica que me encanta en la parte sexual. Mucho mimo, mucho cariño, muchas cosas femeninas. ¿No? Siempre sin pasar al lado del golpe o del dolor, ¿no? O quizás, no sé, fantasía, pero sin nada de llegar al extremo del sado o al masoquismo, ¿no? Claro, o sea, que creo yo, una nalgada no está de más. Por ahí, una pequeña horcadita. Pero una nalgadita, pues, como chulo. Claro, claro. Porque piensa que tienes una buena, la guardia, como dice mi madre, piensa que te van a sacar, pues, toda la parte roja. Y a veces, pues, la colita queda roja. No, no, no. O sea, algo normal como para que forme parte del complemento del morbo, ¿no? Mira, acá nos están haciendo una pregunta comentario. ¿Nos podrías dar unos tips para hacer un buen sexo oral a una mujer? Bueno, en realidad yo no podría dar tips porque nunca he estado con una mujer sexualmente hablando. Nunca me he visualizado con una mujer. Pero tú, Kaira, capaz conoces más sobre el sexo oral femenino y nos puedes hablar un poco de eso. Yo podría darte un tip de un sexo oral a un hombre. Pero a una mujer no sé porque no sé cuándo siente placer y todo lo demás, ¿no? Yo prefiero darte un consejo, no para los que están, pero un buen sexo oral masculino, ¿no? O sea, de la chica hacia el chico, ¿no? Primero, y lo más importante, la higiene, porque es importantísimo. ¿Por qué explico esto? Porque normalmente los hombres dicen, ¡Ay, no, es que mi novio no me hace un sexo oral! Y tú dices, ¿pero por qué? Si es parte del pre, ¿no? Y te dicen, no, es que en realidad no le gusta. Y a veces, muchas veces te das con la sorpresa que ese hombre en las entrepiernas está con malos olores, tiene vellos en los huevos, en el miembro, y son cosas que a mí particularmente me da asco. Yo soy una persona muy higiénica, me hace encontrar sin vellos por ninguna parte de mi cuerpo, y Javi lo sabe porque yo me hago láser, soy loca láser, pero yo creo que un hombre que desee experimentar un buen sexo oral y estimular a su pareja debe estar bien depilado, higiénico, ¿no? ¿Para qué? Para que esa mujer pueda empezar de repente por el miembro, luego los huevos, y quién sabe llegar hasta el beso negro. Porque a muchos hombres les encanta eso, que le hagan un buen beso negro mientras te van corriendo la polla y luego pues los huevos, ¿no? Es parte de eso. Porque muchas personas podrán decir, ay, no, pero eso me hace gay. No, no te hace gay, porque el gay en realidad es otra cosa, ¿no? Que te gusta un aspecto masculino, pero si tu novia o una madre te está haciendo un sexo oral de la forma, o sea, yo creo que es algo normal y natural y es parte de tu privacidad, ¿no? O sea, son cosas claras. Así que yo creo que en la parte sexual tienes que tener confianza y hacerlo con esa persona que te impide confianza, ¿no? Por supuesto. Pero para mí mi técnica básica es esa, ¿no? Tragártela toditita, porque eso le encanta un hombre. Hasta la base, hasta acá. Y nada de estar, pues, con el tema de que, ay, no, es que en realidad no me entra todo. Sí nos entra todo si una quiere, ¿no? O sea, a menos que el chico no te gusta, ¿no? A menos que el chico no te gusta, pues, vas a decirlo con peros y todo lo demás. Pero si el chico te gusta, hasta vas a lagrimear, ¿no? ¿Te ha pasado que has hecho un horario y te acaban lagrimitas? Por supuesto. Y eso les encanta. O sea, pregúntame en dónde, Kaila, aquí, pregúntame en dónde me gustan los huevos. Pregúntame. ¿Dónde te gusta qué? Los huevos, pregúntame. A ver, perfecto. ¿Dónde te gustan los huevos? Que me choquen acá. Ah, o sea, que te encanta que te atraganten. Y que... ¡Claro! ¡Obvio! No mientas, ¿eh? No, 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 yo no miento. Me encanta. No, no, no lo voy a negar. Me gusta mucho hablar de sexo y estas cosas. Uy, se fue un poquito la conexión de Kaila, pero vamos, 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 vamos. Poquito a poquito. Este, sigamos viendo, sigamos viendo. Este, a ver, un ratito. Vamos a buscar, mientras hacemos un poquito de tiempo para que Kaila se pueda conectar con nosotros. Bien, Javibi está preguntando si, este, si, a ver, vamos a volver a invitar a Kaila. Uy, pero que, que, que entre, ¿ya? Sí, la señal de Kaila. Pero bueno, estaban preguntando si, este, nos gusta, o en todo caso también Javibi puede entrar mientras Javibi arregla su, 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 su señal. No hay ningún problema. Javibi, por favor, ingereza un poquito. Y ya, seguimos conversando. Seguimos conversando sobre la creatividad sexual. Nos estaban preguntando si utilizamos juguetes sexuales. Sí, es importante explorar nuestra sexualidad. Explorar la sexualidad con la pareja. Me encanta. Esta conversación me está dando vida. Me está dando vida, 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 vida. Me encanta. Te está dando creatividad. Sí o no, que regrese Kaila, o que, que regrese Kaila, sí o no, que regrese Kaila. Te juro que esa mujer me encanta porque es así, suelta de huesos, así, y te lo dice todo, así, todo, 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 todo. Así que, por favor, vamos a mandarle su invitación a esa mujer. Mándale su invitación a esta mujer. Le mandamos la, a ver, voy a aceptar, y le vamos a mandar la invitación a Kaila. Esperamos, esperamos, ahorita se, este, ahorita se une a nosotros para seguir conversando sobre creatividad sexual. Y sí, el tema de, este, hablar sobre sexo es importante. Y también hablar sobre sexo seguro. Claro, porque el hecho de que seas creativo no te exime de tener una vida sexual segura. Es importante, es importante. Recuerden siempre. Y sí, si quieres utilizar juguetes sexuales, úsalo. Si quieres utilizar vibradores, úsalos. Si quieres utilizar dignos, úsalos. Todo es bienvenido cuando de sexo se trata. A ver, vamos a seguir leyendo mientras esperamos a Kaila que se, que se una, ¿sí? A ver, vamos a leer. La señal de Kaila, sí, pues la señal de Kaila. A ver, estoy esperando a que Kaila se pueda unir, por favor. Uy, no se puede. A ver, vamos a ver de nuevo. Le voy a mandar la solicitud. Bien. Kaila, ya estás. Kaila, ya estás. Bienvenida. Mil disculpas a los seguidores. Lo que pasa es que he estado todo el día con Javi, que era haciendo los exámenes para ir de viaje, y el celular no cargué. Y como está cargando con el cargador portátil, se recalentó. Pero ya está todo solucionado. No hay nada que no se pueda. Pero también como he parado un poquito de suspenso, pues, ¿no? Obvio, sí. ¿Quieres show? Toma tu show. De eso se trata. Bien, aquí nos estaban preguntando si utilizábamos juegos, si utilizábamos juguetes sexuales en los encuentros amatorios. ¿Tú has utilizado juguetes sexuales? Te voy a confesar algo. No me gustan los juguetes sexuales, a mí particularmente, pero sí he utilizado en otras personas. O sea, a mí particularmente prefiero algo que sea de carne natural. Nada de que sea de plástico. Nada que tenga que ver con plástico, porque es suficiente tengo amigas plásticas, ¿no, Javiera? O sea, yo, con cosas naturales, bienvenido sea. Yo, por ejemplo, he utilizado, bueno, mi exnovio utilizaba estos aros de silicona con vibrador. Entonces, en el momento de la penetración, la sensación era diferente y ayudaba mucho a sentirnos distinto. Y fue muy, muy, muy interesante. Mira, aquí están preguntando, ¿cuál sería una forma más eficaz de seducción? Depende mucho de la persona. Depende mucho del ánimo, ¿no? Pero yo creo que del morbo también tiene que ver, porque hay muchas veces que hoy día, por ejemplo, hablaba con un amigo que también va a viajar con nosotros. 10 días hablan de quién hablo. Y me dice, porque yo, por ejemplo, no uso ningún tipo de aplicaciones para conocer encuentros. O sea, no, nunca me ha gustado. Y yo le digo, ¿usas mucho Grindr? Le digo, si yo me dice, sí, pero no me gusta. Más prefiero una seducción de que yo esté en un bar y de repente la otra persona me mira a los ojos y si nos compenetramos, genial. Seducción así, ¿no? Y a otros de repente les gusta, pues de repente hay mucha gente que les gusta. Me ha pasado que te seducen pasando por tu costado, te rozan y les gusta el cabello. Tiene un fetiche con el cabello, ¿no? Seducción del detalle. Hay mucha gente que es detallista, ¿no? Te pregunta qué te gusta, te quiere mimarte, ¿no? O sea, depende mucho de cada personalidad. Es eso, yo creo. Pero si le preguntan a Kaira, ¿cómo le seducen a Kaira? Que me inviten de viaje. Que me inviten de viaje. Que me inviten de viaje totalmente. Porque me encanta viajar, me encanta salir de todo el contexto y pues me encanta disfrutarlo con la persona, pues, que pueda viajar, ¿no? Porque una vida sea soltera, pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Seguimos, seguimos leyendo comentarios y preguntas. Dice, el pa'anis, ¿ok? Soy varón, me gusta jugar con mi punto G, pero mi enamorada es media reservada en las relaciones. ¿Qué puedo hacer? Para empezar, normalmente siempre una mujer va a estar un poquito, ¿no? Como que retrógata en el tema del punto G del hombre. Y hay que dejar en claro, porque algunos hombres no saben, el punto G del hombre está en el ano, que está en la próstata, ¿no? A muchos hombres les encanta y otros como que recién van descubriendo poco a poco, sea con juguetes o con mujeres trans, ¿no? El tema yo siempre he recomendado. Como tienes tu pareja, tu novio, tu esposa, empezar viendo porno juntos, ¿no? De repente, amor, hay que ver un poquito de porno y de repente empezar a estimular de esa forma. Porque para cualquier mujer va a ser frío, ¿no? Que alguien te diga, ¿no? ¿Sabes qué? Bésame las cuatro letras, ¿no? Como que frío. O méteme algo, ¿no? Como que no. Hay que empezar primero por que la otra persona no se siente incómoda, ¿no? Es parte de... Y luego de ahí, ¡Uy! Hasta te va a querer meter, basta con un arnés. Es la realidad. Mira. Es verdad. Es verdad. Me ha costado... O sea, me han contado historias, pero que ni te imaginas. ¡Guau! Mira, MissPeruQuin.pe está preguntando, Kaira, quiero saber si te has grabado durante... O, bueno, perdón, si te gusta grabarte durante tu actividad sexual. A ver, eh... No me gustaba, pero... Como que le agarré un poquito de morro, pero con mi novio, ¿no? Ojalá que nunca se viralice en ese video. Sí me he grabado. Como que me da un poquito de morro, ¿sabes por qué? Porque es cuando practicas algo y quieres ver cómo lo has hecho. Si lo haces bien, si lo haces mal y en qué tienes que mejorar. Algo así. Pero de que me grabe, normalmente en todas mis relaciones íntimas, no. Particularmente no. Pero con mi novio, sí. O sea, normal, ¿no? ¿Ahora estás con novio? ¿Cómo? ¿Ahora estás con novio? Soltera. Ah, ya. Ok, ok, ok. Pero nunca sola. Pero nunca sola, ¿eh? Por supuesto. Nunca sola. Nunca sola, nunca sola. Dime, ¿cuáles son tus poses favoritas en la intimidad? Ay, no, mis poses favoritas. Se van a enterar mis seguidores. A ver, pero como estamos a calzón quitado y hablando sexualmente. Exacto. Mis poses favoritas. Wow. Piernas al hombro. Una. Me encanta que me carguen. Siempre me ha gustado sentirme esas chicas que un hombre sea chato o alto te cargue y al momento de cargarte, pues, te es el entrar a dos oro, dos oro y también te rozas, ¿no? Y como que ahí terminas divinísima. Son las dos únicas. Porque eso de perrito es cuando ya tú deseas que el hombre termine y que se vaya. Algo así, ¿no? Pero no tanto me gusta. Me gusta piernas al hombro, como tú decías antes, porque me gusta que el hombre me mire, ¿no? Lo divina, las tetas y todo lo demás. O sea, es parte del morbo. Porque el perrito como que si te ponen para atrás, o sea, a lo que eres fea, no quiero ver tu cara y solo me quiero verte en la cola, ¿no? Y como que no me gusta mucho. En cambio, piernas al hombro, hasta te pueden hacer la payasada completa. Obvio. Es verdad, es verdad. Mira, aquí nos están preguntando algo muy curioso. Javibi, para María, nos están preguntando. Swingers, orgías, tríos, game banks, etc, etc, etc. ¿Has compartido o has vivido algunas de estas experiencias? Solo trío. Tríos, ok. ¿Con otra mujer y un hombre o con tu mamá? No, 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 no. Con mi novio. Con mi novio y una persona más de confianza. Es más, estábamos hablando sobre swinger, esa famosa frase que dicen de espejo. A veces se encuentran parejas y de repente, como son open mind, puedes ver a tu costado a otra pareja que estén haciendo lo mismo, ¿no? Pero sí he compartido tríos. Y veo a admitir que me encantan los tríos. Yo soy muy sexualmente abierta. O sea, no soy la típica cucufata ni mojigata. No, a mí me encanta disfrutar del sexo. Y más aún si tengo un novio que pues también piense como yo y pues lo que fluya, ¿no? Exacto, ¿no? Es importante explorar todas nuestras potencialidades, ¿no? Que creo que el ser humano es muy creativo. Y así como es creativo para inventar cosas y hacer un montón de inventos y creaciones, también puede ser muy creativo para el tema sexual. El problema es, y acá entramos un poquito al tema social, de cómo es que la sociedad nos ha impuesto esta idea de tabú sobre la sexualidad, de que el misionero es todo porque es todo y ahí se termina, ¿no? Y cómo es que al pasar del tiempo, ¿no? Las nuevas corrientes de libertad han hecho que nosotros como seres humanos exploremos diferentes posiciones, ¿no? Exacto, pero más allá yo creo de experimentar nuevas cosas, el ser humano es morboso. Y eso quiero dejar en claro. Normalmente siempre se han preguntado ¿por qué los hombres le sacan la vuelta a su mujer? Porque tiene morbo. Y a veces, muchas veces, en las parejas, en las relaciones, en los matrimonios, no hay esa confianza de explorar ese morbo que ese hombre o esa mujer tiene. ¿Y qué es lo que hace? Buscar afuera. En la amante, en la secretaria, ¿no? En la baby. Es eso. El hombre y la mujer, porque hay que dejar en claro, es de por sí morboso. Con diferencia que la mujer es un poco más sutil al demostrarlo. El hombre no, el hombre es un poco más perro, ¿no? Más sucio. Pero de que ambos tienen morbo, tienen morbo. Y eso hay que dejarlo en claro. Porque yo te voy a decir bien, bien, una realidad bien simple. ¿Por qué existe tanta constitución clandestina? Porque hay consumidores. ¿Quiénes consumen? La gente que tiene esposa, hijos que tienen, no sé, matrimonios de años, son los consumidores. Buscan lo que encuentran en casa, no. En casa no lo encuentran y quieren experimentar con otras chicas. O sea, si no hubiera eso, ¿tú crees que existiera cliente? No, las chicas que trabajan, no hubiera eso. ¿Entiendes? Porque todos lo encontrarían en casa. Lo que debemos hacer es ser un poco más abiertos, más empáticos con tu pareja, con tu esposa. Porque a veces solamente el hombre quiere ver su satisfacción. Pero normalmente no ve que también esa mujer desea algo que a veces no te puede decir por falta de confianza. ¿Qué es eso? ¿La reina? ¿O por bien que te sientas? ¿No? Mira, Javiri nos está preguntando, Lluvia Dorada, ¿han practicado la comprofilia? No lo he practicado, creo que caerá tampoco. Lluvia Dorada, sí. Con mi ex novio sí éramos muy creativos en ese aspecto. Y una vez estábamos en la ducha, y me dice, David, agáchate. Yo, ok, ¿qué va a pasar? Te voy a bautizar. Y me bautizó con Lluvia Dorada. Las sensaciones, eso es líquido caliente, básicamente. No, no, no. Y, bueno, fue muy, fue extraño, pero no me disgustó tampoco. Así que fue, fue muy, muy interesante, ¿no? Concuerdo contigo en algo muy importante. No lo practiqué con un novio, porque eso lo vi hace muchos años, con un amiguito con derecho. Recuerdo que me dice, me gustaría que me hagas Lluvia Dorada, que me hagas Lluvia Dorada. Y yo lo sentí un poco asqueroso, ¿no? O sea, era la típica chica todavía mojigata, ¿no? De acostumbrada al sexo normal. Y yo lo hice, ¿no? Ah, bueno, si te gusta, genial. Pero cuando me dice, ¿te gustaría que te lo haga? Una Lluvia Dorada. Ay, no, le digo, pero de acá para acá, le digo, ¿no? Y te juro que cuando sentí, no fue algo que me degustó. Al contrario, lo sentí morbo, porque es como que si te vayas con agua calientita, pero sabiendo que sale de un grifo distinto. Algo así. Exacto. Y solo lo hice esa vez, pero de ahí no pasó. Pero sí me gustó, ¿ah? Y creo que lo volvería a ser. También yo. Obviamente con alguien que tenga confianza, puesto que, ojo, hay que tener en cuenta que la orina, sí, este, tiene un olor, y tiene un olor, depende de qué es lo que tú comes, así como todo lo demás, ¿no? Nuestro humor es en función de lo que comemos, ¿no? Entonces, por eso quizá a mí no me pareció desagradable, porque mi exnovio, bueno, tenía buenos hábitos alimenticios, ¿no? Mira, aquí Jorge Flores. A ver, primero quiero saludar, quiero saludar a una queen, a mi hermosa Nathalie Saavedra, que está en Bélgica, dice, ¡Oh, saludos! La lluvia marrón, dice. A ver, hay que también descubrir un poquito ese tabú, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué es lluvia marrón? Y en verdad, hay mucha gente open mic, que les encanta eso, ¿no? La famosa lluvia marrón, que es, ¿no? Las S de la persona que te excita, ¿no? Y eso se tiene que dejar en claro, porque es parte del fetiche, del morbo, de la fantasía de cada persona. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta, porque me, debo confesar, y se lo dije a Javier, me lo han pedido, pero cuando lo iba a hacer, tan nerviosa estaba, que nunca me salió nada. Me ha pasado, ¿no? Pero, pero sí entiendo, en la diversidad sexual, que existen miles de fantasías, una gama completa de morbo, ¿no? No podemos juzgar a la gente por eso, ¿no? Las personas tienen gustas distintas. No, solamente la lluvia dorada, no lluvia marrón. No soy fanático de la lluvia marrón, porque soy también un poquito esquiento con algunas cosas, ¿no? Pero con otras no, pero no llegaría a la lluvia marrón. Mira, aquí Jorge Flores, 1895, nos está diciendo, la sociedad, y más la religión católica española del medioevo, hizo que la sociedad creara esas palabras llamadas tabú. En efecto, nosotros somos el resultado de toda una historia de opresión, desde diferentes puntos sociales y religiosos. Pero ahora, hoy por hoy, tenemos la capacidad de poder hablar de estos temas y de tener estos espacios. Quiero dar saludos también a mi hermosa star, Leslie Quispe, que dice, estabas bien elepiada, por eso no te salió. Dice, ay, qué bagre. No, era por los nervios y por la cosita del asco. Pero yo quiero dejar en claro algo. Todas las personas que nos están viendo, como les está interesando el tema, hay que compartir la transmisión para poder llegar a más gente. Y, por favor, hay que seguir Orgullo Unid. Así que para... Porque esto recién comienza. Estamos empezando por cosas suaves. Se vienen cosas más fuertes. Como le gusta la cabiera, cosas fuertes. A ver, vamos a seguir. Oye, hacía un calor horrible, ¿no? Ay, yo pensé que era sola, que estaba con calor. Oye, no siente que estoy, pero sudando y encima tomándome un chapancito de mujer. Pero yo quiero empezar también con las preguntas para ti. Cuéntame, cuéntame preguntas. Era un ping-pong, era un ping-pong. Ya, pregúntame, por favor. ¿Disfrutaste de tríos? ¿Cómo? ¿Disfrutaste de algún trío? Sí, por supuesto. Siempre, siempre, lo que pasa es que conmigo... Del 1 al 10, he llegado en un trío hasta un 7. Me faltan esos tres puntitos para sentirme pleno. Pero me ha gustado. He disfrutado de mi vida sexual. Nunca va a haber un 10. En 7 está buen punto, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, nunca va a haber un 10, porque siempre hay cositas que a veces no... Pero para que estés en 7 es porque lo has pasado muy bien. O sea, ha sido tome y dame. ¿Cómo? No, 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 en versátil, dices. Este, este, bueno, o sea, lo que pasa es que a mí me gusta mucho disfrutar del sexo. ¿Cómo, cómo? Tampoco te das la pasiva. En versátil, pues, ¿no? Toma y dame. Se usa la versatilidad. La versatilidad se usa, mami, toda la vida, toda la vida. A ver, sí, es verdad. Lo que pasa es que a mí me gusta disfrutar mucho y me excita excitar. Y eso para mí es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y eso es más importante. Exacto. Pero a veces, mira, por ejemplo, yo hablo mucho con gente muy conocida y famosa y yo soy mucho de hablarles temas y me dicen, me encanta porque eres una persona súper open mind y yo le digo, ¿alguna vez proponiste un trío a tu mujer? Y me dice, yo, en mi casa con mi mujer, lo que sea, pero de mi casa para afuera, es otra cosa. Lo haría con otra mujer y con un pata, me dice. Y te hablo de futbolistas, muy conocidos. Claro, claro. Yo les digo, ¿pero eso no crees que es un poquito como que, o sea, tu mujer lo privas de poder explorar sexualmente y tú sí te, o sea, es un machismo extremo. Porque yo como hombre sí puedo y ella como mujer no puede, ¿no? O sea, y a veces tenemos mucho diálogo así y a mí me gusta porque yo también aprendo de ellos, ¿no? Pero también hay que dejar en claro, yo estoy en psicología, para hablar de esos temas, me encanta mucho el careo y que la otra persona comience a tener esa cosa contradictoria para llegar a un punto medio, ¿no? Y por eso te comento, me ha pasado, porque yo creo que una relación de pareja para los que tienen esposa y novias, pues hay que tener esa confianza, ¿no? Hay que dar esa confianza de tratar de explorar lo nuevo, lo que normalmente parece a muchos de la sociedad horroroso, ¿no? No sé, tétrico, ¿no? Y no es así. Hay mucha gente que, por ejemplo, no sabe que de repente el esposo que tiene le encanta una mujer trans, no como pasiva, le encanta como activa, y es la realidad. Y eso no lo hace al hombre gay, porque muchos hombres podrían decir, oye, pero si me estás penetrando, ¿soy gay? No. O sea, es parte de tu fantasía, de tu morbo, una vez que la payasada se complete, que eres el mismo abogado, el mismo empresario, el mismo hijo, el mismo papá, lo raro sería que, pues, te excite un hombre, porque a un gay le excita un hombre. O sea, un hombre macho sea afeminado o no. Pero si es tu morbo o una chica trans, femenina, curvilínea, 90, 60, y sus 23 centímetros, el papi está pero en jugos. Es que la realidad, hay que ver las cosas como son. Las cosas como son. Es verdad. Mira, están hablando sobre la coronación. ¿Qué es eso? Primera vez lo escucho. ¿No sabes qué es la coronación? Es cuando... Pero antes de eso, antes de eso, le he dicho algo muy importante. Tu identidad, mira, tu identidad no tiene que ver con tus prácticas sexuales. Es la realidad. Exacto. Por supuesto. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que a mí me gusta sexualmente y otra cosa es de quién yo me enamoro. Entonces, nosotros como personas debemos aprender a diferenciar eso, que es importante. Pero también hay que dejar en claro que cuando el hombre o la mujer o el gay o la trans eyacula, se te ve el diablo. Yo lo llamo así, y acá estoy siendo bien clara. Se te ve el diablo porque te viene el caro de conciencia. Puta, ¿qué hice? Esto, el otro, qué asco, qué. Así estés con la playboy, se te va todo. Y eso no tiene nada que ver con lo que has hecho. Porque lo has hecho con excitación, con gusto, porque hay muchos hombres así. Y me ha pasado, ¿eh? de repente que quieren experimentar nuevas cosas, ¿no? Un poco de versatilidad y eyacula y como que terminan así friqueados. Oye, oye, sorry, pero no piensas que soy gay. Y cosas así, ¿no? Y que te hace pensar, oye, ¿qué ha pasado acá? Oye, si te he visto que te has pero zampado todo y y ahora vienes a decir eso, ¿qué ha pasado? Y cosas así. ¿Qué ha pasado a ti? Me ha pasado, me ha pasado, pero no me lo han dicho de esa forma, ¿no? Básicamente se desaparecen y ya está. Y luego me entero que, ah, caramba, no era gay. Pero bueno, igual lo disfrutó, igual lo disfruté, así que no hay ningún problema. Mira, se nos ha ido el tiempo ya, este, de verdad, me encantaría que fuera muchísimo más porque esta conversación creo que va a tener una segunda parte la próxima semana porque necesitamos hablar de más cosas. Como para ir finalizando y para invitar a Javibi, este, ¿qué consejo nos darías para poder potenciar nuestra creatividad o para poder también decidir ser más creativos en nuestros hábitos sexuales? Primero, apoyar el experimento que está haciendo Unide, que es muy importante, hay que unirnos, seguir a Unide y luego seguirme a mí y por último, recién el consejo. Yo creo que es importantísimo conocernos como personas sexualmente en tu intimidad, que es lo que te gustaría hacer porque sé que cada ser humano tiene un morbo, una fantasía, que a veces no te lo va a decir por falta de confianza, pero cuando encuentres esa persona que te da confianza, descúbrelo, pásalo bien, porque es parte de tu intimidad. O sea, no seas ya tan retrógata que vas a tan solo estar caiendo en lo monótono y es aburrido, experimenta cosas nuevas. Yo conozco muchos hombres que he conocido, pues, astomofóbicos, activos, que terminaron siendo modernos eternos y felices. ¿Entiendes? Y son cosas que yo creo que cada ser humano se tiene que ir conociendo, tener la persona indicada, poder explorar su sexualidad y eso no te hace menos o más hombre o más o menos mujer o más o menos gay. Yo creo que es muy importante que explores tu sexualidad. Pásalo bien. Además, hoy en día, con tanta cosa que se mira, la vida es muy corta. Disfruta tu sexualidad siempre cuidándote, pasándolo bien y, por supuesto, disfrutando de todo lo que te presenta en ese momento. ¿No? No te pongas parámetros ni restricciones. ¿No? Yo creo que es lo más importante de la vida. Sí, es completamente verdad. Apoyo en su totalidad en lo que manifiestas y sí, la experiencia de ser creativos empezamos, lo empezamos teniendo desde nuestro cuerpo, explorando nuestro cuerpo para así también a la otra persona pues darle las pautas para que los dos disfruten, ¿no? Y sobre todo, sobre todo viviendo intensamente nuestra sexualidad para, tú sabes, para sentirnos muchísimo mejor. Baby, gracias por estar con nosotros, gracias, en serio, no va a ser la primera vez, desde ya te invito a las siguientes ediciones de Sexualmente Hablando, tu programa donde podemos hablar de sexo y demás cosas, de todo lo que tú quieras. Así que, muchísimas gracias. y desde ya te tengo que invitar a Calzón Quitado, que es mi programa que también hablamos de todo un poco porque ahí soy un poquito más agresiva y quiero enviar un saludo a un bebé que está ahí en línea que lo vi interactuando que también está descubriendo un poquito más de su sexualidad y eso me encanta, que el hombre descubre y la pase muy bien. Así que yo encantada de poder estar con ustedes con orgullo ni de y pues nada, hay que ponerle y recién acaba de entrar mi José, mi José Precioso que también siempre da sus damosos. Yo creo que la entrevista quedó muy corta pero nada, muy contenta de poder formar un poquito esa mente a veces un poco tétrica de la gente y que pueda ser un poco más amplia porque me encanta que hasta en mis reinos se están comentando porque es muy importante disponer todo esto. Así que gracias por la invitación, gracias a Javiera, a ti y a todos en realidad. Muchas gracias. Disfruten la vida, chicos. Gracias a ti. Sí, ahora vamos a esperar a que aquí a mandarle la invitación a Javibi para que pueda ingresar. Kaira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igual. ¿Sí? Listo. No sé cómo enviar la invitación para Javibi. Por favor, si tú me ayudas, Kaira, perfecto. Gracias. Ahora sí, voy a enviar a nuestra querida y hermosa Javiera. Te estoy esperando para que hablemos de todo. Perfecto, me llegaste. no te dije que esa mujer era un fuego. No te dije que esa mujer era un fuego. Es un fall. ¿Qué paja? Nada. ¿Qué paja? Me gusta mucho hablar de estos temas. Es muy importante conversarlos, es muy importante tener una mente abierta para poder hablar de esos temas con su altura y recordarles también a todas las personas que están viendo que pueden, si es que tienen menos de 30 años y son chicos gays o bisexuales o mujeres trans, menores de 30 años y peruanos o peruanas, pueden participar de nuestros estudios clínicos de una vacuna preventiva del VIH. Así que, por favor, no se olviden de escribirnos a Davidcito o a mí para poder tener más información y ser parte de Unidec. Y también pueden comunicarse a Orgullo Unidec, nuestro canal de Instagram. Así que, compartan, 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 que esto es gratuito, esto está libre de derechos, así que pueden hablar y sobre todo disfrutar así como nosotros disfrutamos. Y nada, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir y sobre todo por pasar un momento inolvidable porque estos momentos son muy bonitos. Javibi, maravillosa, gracias amiga por estar acá. Les queremos comentar reiterar la invitación para el estudio del desarrollo de una vacuna para prevenir el VIH, así que, ya saben, están cordialmente invitados, sigan a Javiera, sigan a Argullo Unidec, síganme también a mí, a david.m.cervan y ya pronto estaremos conversando de más cositas, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Javibi, algo último que agregar antes de darle final a nuestra reunión. Muchas gracias por esto y recuerden que cada miércoles a las 9 de la noche vamos a regresar a hablar de estos temas que tanto nos gustan para abrirnos la mente. Así es. Abrirnos especialmente. Besitos. Chao. 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 Chao.